Fíjese que Alejandro Moreno Cárdenas, el de los audios, pues pensó que ya la tenía ganada. Y Laida Sanzores, ah, cómo la han criticado a Laida Sanzores, les duele bastante, porque la gobernadora de Campeche ha tenido los tamaños para confrontar al poder de la derecha, que es los que están en contra. Que baila y que eso, ¿qué tiene de malo? Que ella baile, que tiene que baile, o sea, que está prohibido, de qué se trata. Bueno, aquí está lo que dice Laida Sanzores, pues ya tengo listo para el martes del Jaguar otro audio. Audio escándalos, pues les llaman así porque generan esos escándalos. A ver, pero ahorita le presento un audio de Alito Moreno donde dice, es que la sociedad debe definir y debe decir qué es lo que corresponde, que quién gobierna mejor, pues ya hace eso la sociedad. Mire, Laida Sanzores reveló, revelará un nuevo audio de Alejandro Moreno, tiene muchos, ¿eh?, en el martes del Jaguar, desde su casa. La gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, presentará un nuevo audio de Alejandro Moreno sin utilizar ningún recurso público que fue el ordenamiento que recibió. Así lo dijo, fue durante su discurso por la presentación de su primer informe de gobierno que Laida Sanzores, que celebró bailando en el evento, adelantó que revelará un nuevo audio del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, a pesar de la suspensión que le impide hacerlo. Esto porque, según la gobernadora de Campeche, la suspensión señala que no puede utilizar recursos públicos para revelar los audios de Alejandro Moreno y por eso lo hará desde su casa, con ayuda de su familia y voluntarios. Laida Sanzores hará el martes del Jaguar en su casa. Dijo que después de que ganaron la mitad del amparo, el próximo martes de 6 de agosto, el 16 de agosto, van a anunciar un nuevo audio de Alejandro Moreno porque la determinación del juez no significa que ya no pueda hablar. Les voy a dar un anuncio gratis, dijo textualmente. Para el próximo martes del Jaguar, al ganarse la mitad del amparo, vamos a anunciar un nuevo audio porque el juez, el señor Lord Brother, dijo que no se podría hablar, pero no. Lo que no podemos es usar recursos públicos. La gobernadora de Campeche dijo que la resolución judicial les permite seguir revelando los audios porque apelaron al derecho a la información que tienen los ciudadanos cuando son figuras públicas. Y dijo esto, allá en la casa que es su casa, que fue la casa de mis padres, porque como dije, yo no voy a hacer casa ni me voy a comprar caballos, así que en esa misma casa, ahí, vamos a ver el martes del Jaguar, sin usar absolutamente ningún recurso público. Y es que es el espacio favorito hoy por hoy. Por cierto, le decía que tengo aquí un audio de Alejandro Moreno Cárdenas, donde solito, solito dice qué es lo que pasa con él, cómo veía en 2018 y pues creo que se echó la soga al cuello. Cheque. Los ciudadanos, pero ante hechos consumados, el mejor juez es el ciudadano. Simplemente lo que siempre he dicho, una persona, cualquiera que fuere, que pretenda llegar a un cargo en la administración pública, a hacer negocios, a franquiciatar el ayuntamiento o cualquier organismo del Estado, eso no se puede permitir y eso no es un tema ni del Estado. Hay que tener cuidado porque muchas veces lo más importante que tenemos es nuestra palabra, es lo más importante. Y ha quedado claro lo que muchas veces piensan unos en público y lo que piensan en privado. El mejor juez son los ciudadanos, la mejor decisión son las que habrán de tomar los ciudadanos y yo soy el más respetuoso, pero aquí todos nos conocemos, aquí todos sabemos quiénes somos, nos vemos todos los días y lo que todos los campechanos escuchamos ahí, pues es lo que se dice en todos los lugares. Entonces, creo que quienes habrán de decidir emitir su decisión, su confianza, son los ciudadanos, pero ahora no se puede venir a pretender engañarnos a los ciudadanos, eso ya es el colmo, es el colmo que todos ustedes y todos los que estamos aquí, todos los ciudadanos, escuchemos y veamos lo que sucedió en esos audios que sucedieron y que pasaron en las redes sociales, en todos los medios de comunicación, en cuáles ustedes los han consignado, y ahora resulta que con el cinismo más grande, vienen a decir, como siempre, ¿no?, que la culpa es del gobierno, para nada el gobierno siempre será el más respetuoso, será quien convoque siempre a una elección de paz, de tranquilidad, y que los ciudadanos habrán de decidir, pero expresarse de esa manera de los ciudadanos, bueno, verdaderamente es inadmisible, pero verdaderamente lo más inadmisible es que con un cinismo del tamaño del mundo, se nos quiera venir a engañar a todos. Entonces, estamos trabajando siempre en un proceso de armonía, de paz, de tranquilidad, y la convocatoria siempre es a que hagan propuestas, a que hagan proyectos, y este tiempo es un buen tiempo para que los ciudadanos se den cuenta. Bueno, ahí tiene Alejandro Moreno Cárdenas, dicen que le salió mucha sangre en ese audio, porque, no, que los ciudadanos son los que tienen, claro, el pueblo siempre tiene la última palabra, el asunto es que se le volteó el chirrión por el palito, como luego dicen, y ahora no le gusta, y luego con los aliados que se cargan, digo, ya Alejandro Moreno Cárdenas, si no lo pueden quitar, porque no lo pueden quitar los priistas, eso han dejado en claro, pues al menos sí le pueden dar muchos, muchos sustos. Y si usted tiene alguna duda, mire, los que son los auxiliares de Alejandro Moreno Cárdenas, o los que son aliados de Vapor México, digo, nada más porque, bueno, está relacionado con la información, pero cheque usted, dice Zambrano que el Movimiento Ciudadano no lo quieren, oiga, pero si el PRD no ganó nada en la elección pasada, dice, no, ellos ganaron el 3%, bueno, entre compañeritos de Vapor México a TVA, no, en las elecciones de 2023, Zambrano minimiza Movimiento Ciudadano, no tuvo un 3% en el Estado de México, pues no, pero ha tenido mucho más, digo, el PRD no tiene ninguna presidencia, o sea, tendrá presidencias municipales, tiene el gobierno de Jalisco, y no los estoy defendiendo, digo, porque los quieren sumar, pero, pues con estas declaraciones, y luego de Zambrano, el del PRD, que no se darán cuenta que cada vez se hunden más, o si se dan cuenta que les vale, digo, pues Salito nada más con salir a decir, no, yo no hice nada. Por cierto, ahí tiene el video donde da de baja a Gerardo Fernández Noroña, y que es el desquite, pero si ya no es, ya no es el Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente de la Comisión de Gobernación, y dice, no, es que sigue siendo, no, no es. ¿Por qué no es el bueno, el presidente? Porque está desconocido por ocho, son quince integrantes de la comisión, y ocho de ellos le quitaron el lugar. Y luego, bueno, lo que sigue es, en la Junta de Coordinación Política, definir quién será el próximo presidente de la Comisión de Gobernación, pero él ya no es, y si todavía se aferran a eso, pues queda el pleno de la Cámara de Diputados, donde le quitan el, le quitan el huesito, pero con la mano en la cintura. Lo único que requieren es, requieren solamente la mayoría simple, cincuenta por ciento más uno. Y en ese contexto, pues obviamente que Morena tiene, Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, tienen el cincuenta por ciento más uno. Es decir, bajo esa premisa, pues no se puede hacer gran cosa. Y aparte, está mucho buscado, hombre. Yo creo que para que ganen en el Estado de México, va a estar difícil, más cuando ya está cantado que va cada quien con su gallo, ¿no? El PRD ya tiene candidato, el PRI, dicen que está en la disyuntiva. Quien sea candidato o candidato, pero ellos van a tener candidata. Analilia Herrera y Alejandra del Moral. Esta es la que apoya, Alejandra del Moral, apoyada por Alfredo del Mazo, y Analilia Herrera, apoyada por Alito. Ahí van a salir chispas. Pero el PAN también tiene su candidato, Vargas. ¿Y luego qué? ¿Por qué no aceptan cuando menos que esta situación ya se les fue de las manos y que la alianza se reventó como se reventó el columpio donde ellos se columpiaban? Esto es una ruptura. Desde el punto de vista que lo quiera ver, es una ruptura. Los niños de Claudio X hicieron de las suyas, porque los empresarios también ya no le quieren entrar con el billete, y mientras el PIB tiene su gallo, el PRD tiene el suyo y el PAN tiene el suyo, pues a río revuelto, ganancia de pescadores. Los propios analistas de la derecha señalan que es imposible, que ya es imposible que puedan mantener el Estado de México. Delfina Gómez les gana con la mano en la cintura. Delfina Gómez es la virtual. Bueno, está en la intención del voto, por supuesto. No se pueden adelantar vísperas, pero les gana juntos incluso. Pero cada quien va por su lado. Así están en Coahuila, cada quien va por su lado. Y entonces, pues no sé en qué vaya a parar este asunto de la alianza de Va por México. ¿Por qué ya no quieren a Claudio? ¿Ya no les pagó o qué? Porque dicen que los empresarios pagan muy bien, dicen, dicen. No me consta porque a mí no me han pagado, pero ¡cuántos! Es la nómina. El asunto está bien sencillo, hombre. Es que el PRIAN comete equivocaciones garrafales. Y si usted lo duda, cheque. ¿Se acuerda de la elección de... Se la comparto porque no quiero que se me quede nada en el tintero. ¿Se acuerda del asunto relacionado con una planta fotovoltaica en Aguascalientes que denunció la entonces candidata Nora Rubalcaba? Bueno, pues ahora resulta que esa empresa ya cerró en Monterrey, Nuevo León. Y les dicen, tengan cuidado, porque esto, esta nos hará lo mismo que allá. Cheque. Aguascalientes sigue pagando 28 mil millones de pesos, pero así lo que hicieron los hidrocálidos. Por 30 años para un parque que no funciona. Cheque a esta funcionaria. Con la que nuestra ciudad tiene una deuda a pagar en los próximos 30 años por 28 mil millones de pesos. Canceló uno de sus contratos. Se trata del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León. Se canceló este contrato, que también tenía una deuda por los siguientes 30 años, por 7 mil millones de pesos por incumplimiento. Es decir, la empresa Next Energy no había estado cumpliendo con la distribución y entrega de la energía. Lo mismo que nos ha estado pasando en el Ayuntamiento de Aguascalientes. También pasó esto en el estado de Baja California. La misma empresa, una APP, un parque fotovoltaico de 12 mil millones de pesos, que fue cancelado por incumplimiento. ¿Coincidencias? Eso lo tendremos que analizar. Son contratos leoninos que, desgraciadamente, no preven sanciones en contra de la empresa cuando hay un incumplimiento, pero sí preven un costo multimillonario a los ayuntamientos que decidan cancelar anticipadamente la puesta en marcha de estos parques fotovoltaicos. Que, por cierto, nunca debieron de haber sido aprobados porque no cuentan con las certificaciones ni estatales ni federales. Desgraciadamente, se tiene que hacer en público porque se ha solicitado en distintas ocasiones, de forma económica, por oficio, la entrega de los contratos de estas APPs, así como los fideicomisos de esta APP, con la que se nos ha comprometido, por los siguientes 30 años, 28 mil millones de pesos. Esta es la tercera sesión de Cabildo en la que se hace la solicitud. Y a esto solamente le agrego la reflexión. Se tiene estimado que se necesitan 6 mil millones de pesos para arreglar el tema del agua en Aguascalientes. 6 mil millones de pesos. Estaremos pagando 28 mil millones de pesos en un parque fotovoltaico que no funciona. ¿Se imaginan todo lo que podríamos hacer con ese recurso? Muchas gracias. Bueno, pues es Ale Peña, regidora del Ayuntamiento de Aguascalientes, que les dice, mis chulos, así está el asunto, cómo la ven desde ahí, qué les parece que vamos a pagar 28 mil millones de pesos por un parque fotovoltaico que no funciona. Pero bueno, que ganaron los panistas, pero pues casi hacen una fiesta nacional, no, es que ganamos y es que somos los ganadores. Entonces, pues sí, nada más que van a aguantar vara porque eso se lo van a cargar al pueblo, no crea que lo van a pagar de su bolsa. Aparte de que están señalados ahí, entre conflictos de intereses, algunos líderes panistas, entre otros se habla de Marco Cortés. ¿Será que el dirigente nacional del Partido de Acción Nacional tiene ese tipo de negocios? A estas alturas, muy difícil de poner en duda cualquier denuncia.